Al llegar acá, pues tenemos un espacio, yo diría que bastante amplio. Obviamente, eso tiene un costo. Nosotros, los recursos que se generan acá son para hacer esos pagos. Mucha gente tal vez no tiene conocimiento, pero nosotros aquí varios años atrás hemos tenido que hacer 20 millones de colones por año. Eso no es fácil. Yo le digo a cualquiera, hacer 20 millones de colones al año, libres. Además de los gastos, por ejemplo, una actividad como esta, que genera gastos muy elevados en lo que es agua, luz y otros rugos que van ahí, como los permisos y todo eso, que al final de cuentas encarecen. El mantenimiento de todo esto, cualquiera llegará y dirá, no está lo mejor que uno quisiera, pero aún así lleva un mantenimiento caro. La plaza está dando mantenimiento, cada ocho días se chapea esa plaza. Hay que echarle, bueno, todos esos mantenimientos, eso es caro. Ese es el fin de las fiestas populares de la angostura en Pérez Celedón. Actividades que se llevan a cabo del 22 de noviembre al 3 de diciembre. Durante todos estos días se tiene toda una programación. Decirles que esta fiesta, bueno, pese al mal tiempo que ha habido, que siento que ya por dichas gracias a Dios, creo que va a cambiar y hoy vamos a empezar con una fiesta diferente, con un tiempo mejor y con grandes eventos, como lo dijo Giovanni, con una cabalgata bien asistida, bien llena de diferentes cosas, con conciertos, con buenas comidas, comidas típicas, con carruseles de alto nivel de la empresa Fantasy Park, que está por allá en Zapote siempre, que tuvimos una ocasión en la Expo. Esta cabalgata se va a estar realizando el día primero de, perdón, domingo primero de diciembre, a las 12 de mediodía, tendremos un recorrido apto tanto para caballos de cabalgata como para tope, entonces para que aprovechen, también tendremos grandes premios, entre ellos 8 novillas para los que hagan la preinscripción, también tendremos una moto, monturas y premios en efectivo, así que tienen que aprovechar, les garantizamos una excelente atención. Como lo que son los conciertos, por ejemplo, bueno, este fin de semana empezamos muy fuerte, empezamos para el día de hoy con un evento para lo que son los bailadores, en conjunto con el grupo Sabor Latino, para el día de mañana, sábado, tenemos la Discomóvil 2084 por acá, el domingo lo que es la Discomóvil VIP 506, con varios DJs, para el próximo fin de semana tenemos la agenda Full Full, ¿verdad? De hecho, entre semana vamos a tener un concurso de karaoke en lo que es el bar de afuera, porque tenemos dos bares totalmente renovados este año, algo diferente. Sí, nosotros somos los encargados de la fiesta taurina, aquí en Angostura, nosotros traemos diferentes grupos de montas, casi que todos los mejores del país, hoy arrancamos con los duros del sur, mañana llega Reta Sur, el domingo con los cañeros al extremo, los que tienen toros ya sabemos que son los cañeros al extremo, casi que es el grupo más duro de Costa Rica, luego volvemos a arrancar el jueves con la corrida del pueblo, tenemos diferentes montadores, el viernes volvemos acá con los amigos del Pacífico, muy buen grupo de monta también, con las ganaderías, todas las ganaderías mejores de la zona sur. El programa completo lo pueden encontrar en la página en Facebook de la agrupación, la Asociación de Desarrollo de la Angostura.